Hola, muy buenas a todos. Soy Nipper y hoy os traigo el primero de los spoilers de la nueva expansión, Star Forge. Y nos traen cosas muy divertidas, como por ejemplo, vamos a empezar con esta carta bronce de Neutrales, que es una carta de un coste aberrante, Mr. Fullmoon. Cuesta 6 para ser un 3-3. Y su habilidad, lo único es que es muy circunstancial, porque desde Fanfare cambias el ataque de una de las criaturas enemigas con mayor ataque a 1, pudiendo afectar esto a la Aegis o a cartas que son bastante inaccesibles en otras circunstancias. Sigue siendo 1 de ataque, por lo que entonces puede afectar con el Owl Cat, este que salió de la expansión anterior, el gato tan feo, este, con cabeza de búho, puede tener un minicombo, pero es que es un coste muy muy alto, y tiene que ser exclusivamente en algunos casos muy concretos. No le veo una jugabilidad tan accesible para el coste que tiene, pero solo hemos visto unas pocas cartas, que son las que vamos a ver hoy, y no sabemos lo que nos espera. A lo mejor tiene más utilidad de la que parece. La siguiente de las cartas también es una carta así, un poco extraña, porque es de Forest Craft, pero tiene ambos. Es esta carta de coste 5, con 5 ataque y 4 defensa, que tiene una evolución completa, por lo que puede llegar a ser un bichotrón, y el Ambus, eso sí, solo dura un turno, hasta el final del turno del rival. Por lo tanto, en el turno en el que tú lo juegues, y en el turno del rival, estará protegido en caso de cosas de target, pero a partir de entonces ya no, por lo que es algo que yo veo que puede ser como el bichotrón de Forest Craft, que se protege a sí mismo, y no tienes que usar una evolución para que haga daño. Habrá que ver en qué sentido se dirige Forest Craft con la nueva expansión, y cómo la han querido llevar, pero como estamos acostumbrados a ver en Forest Craft, lo normal es que siempre tiende a ser un poco, un mazo rápido, en el cual te descarga bastantes cosas por turno, y ser un coste 5, al fin y al cabo, si no tiene una habilidad tan tocha como otras cartas, como por ejemplo, las legendarias de Cristalia, pues entonces, como que pierde un poquito, pero queda en visto para que pueda tener una utilidad, porque una carta con Ambus siempre puede ser útil. Y ha salido también un despacho, una carta de coste 1, de Blood Craft. Es esta serpiente 1-1 por coste 1, sin habilidades. Parece una carta bastante mala, comparado con todo lo que tenemos de coste 1, que suelen tener 1 ataque 2 de defensa, o tener alguna habilidad por ahí escondida, o cosas por el estilo. Pero, es porque esta carta tiene relación con una de las legendarias que veremos más adelante. Así que, la dejo en stand-by hasta que lleguemos a ella. La siguiente de las cartas que vamos a ver, es un hechizo, en este caso de Heavencraft. Es este hechizo de coste 3, Star Torrent. El torrente de las estrellas. Es una carta que tiene una utilidad bastante denotada en los mazos estos en los que se llena la mesa de talismanes, porque es tanto un petadichos de cosas pequeñas, como también un dañador. Hay que tener en cuenta que recordemos que Heavencraft se caracteriza porque las cosas que tienen 3 de vida, no están seguras en mesa, y no van a morir. Van a ser vaniseadas. Porque esto puede ayudar a que lleguen a esos 3 de culo. Y, además, también puede limpiar mesas, haciendo uno de daño. Porque, recordemos que esto es como la lluvia de flechas. Y, además, tiene la característica de que baja en uno todos los countdowns de los talismanes que tengamos en juego. Por lo que puede funcionar tanto con el Seraph, que es la carta que yo creo que va a ver más bendiciciada por esta. También por los mazos en los que están los pajaritos, los zorros, los leones. Todos los mazos van a ser mejorados con esta carta. Pero habrá que ver qué se quita para que entre ella. Queda mucho por ver, pero esta carta ya tiene su utilidad y puede entrar fácilmente en muchos mazos de Heavencraft. En Swordcraft nos traen una carta un tanto extraña, dorada, que es un coste 1, con 1 de ataque y 2 de defensa. Ya de por sí, a ver, es un despacho. Tiene su utilidad. Por coste 1, no está nada mal. Pero su habilidad me parece que es un coste muy alto para lo que hace. Aún así, para ser un coste 1, recordemos que es una carta muy buena. Hablemos ahora de lo que hace al evolucionar. Tiene una evolución completa. Hecho ya de buenas a primeras, es una cosa bastante buena. Y si tienes al menos 4 criaturas de Swordcraft en juego, incluyéndole a él mismo, entonces ganaría más 1 y guardián. Por lo que entonces estaríamos pagando con un punto de evolución y un coste de mana, tendríamos un 4-4 con guardián. Es una carta muy muy buena en ese sentido, porque te estás ahorrando más de 1 de coste. Esta carta, solo por esas habilidades, sin contar el punto de evolución, debería costar 2. Con el punto de evolución, dependiendo de lo que estemos jugando y como estemos jugando, y recordadmos que es un comandante. Por lo tanto puede llegar a evolucionar gratis con la otra carta que evoluciona los comandantes gratuitos. Habrá que ver su utilidad, pero yo ya le veo bastante juego, sobre todo para turnos bajos. Porque esta carta no la equiparemos con las cartas que tenemos comunes del mazo inicial de Swordcraft. Esa carta de coste 1, que es un 1-2, esta ya la supera. Por lo tanto, esta carta va a tener juego y va a sustituir a muchos despachos en Swordcraft. Aparte es un comandante, que no está mal en caso de que lo querramos evolucionar gratuitamente. Ahora sin más demora, vamos a hablar de la carta legendaria que tiene relación con la serpiente que mostré antes. Ese 1-1, por coste 1, sin habilidades. Y es Medusa, pero en una forma un poco peculiar. Es una carta de coste 4, que tiene 3 de ataque y 3 de defensa. Por estadísticas, no está muy bien. Pero, recordemos que lo importante a la hora de los pagos, de los costes de las cartas, es las estadísticas y las habilidades. Y en este caso, la habilidad de Fanfare, te pone una serpiente, como la que vimos antes, un 1-1 en mesa. Por lo tanto, ya estaría pagada. Porque por coste 4 teníamos 2 criaturas, una con 3 de ataque y 3 de defensa, y otra con 1 y 1. Por lo tanto, ya estaría pagada y con 2 criaturas, son 2 fuentes de daño. Por lo tanto, presenta más jugabilidad. Ambas las dos con evolución completa. Eso también es una cosa a destacar. Pero, el problema que veo yo es la habilidad secundaria de esta carta. Vale que al alucinar, te pone otra serpiente. Por lo tanto, por un punto de evolución, incluso es mejor todavía. Porque ese punto de evolución es muy worth it. Porque gana más 2-2 y te pone otra serpiente. Por lo que es un más 3-3 por un punto de evolución. Está muy muy bien. Pero, que sobreviva hasta el próximo turno. Ella, y criaturas que son 1-1, es muy complicado. Pero muy muy complicado. Y sobre todo contra Bloodcraft. Que la gente lo que quiere es limpiar la mesa cuanto antes porque tú te haces daño y todo lo que tú quieras. Sí, pero es que el otro también está comiendo daño y tú tienes criaturas. No la veo del todo, pero en caso de que no tenga forma de defenderse el rival. O, pero en caso de que el rival tenga la mesa llena y le meta el hechizo de que se pican de daño cada vez que atacan. Que es la daga esta de Bloodcraft que salió de la expansión anterior. A lo mejor puede llegar a tener una pequeña jugabilidad. Pero me parece que va a ser como las dos hermanitas estas de neutrales. Y no va a haber mucha mesa porque que una carta sobreviva con tan poca defensa un turno completo. Con varias cartas en la mesa tenemos en cuenta que tienen que sobrevivir 3 cartas un turno completo del rival. Muy complicado lo veo yo. Pero en caso de que suceda nos pondría a Medusiana. Medusiana es una serpiente amiga de los niños que lo que hace es fusionas a las dos serpientes 1-1 y sale este monstruo. Es una criatura de coste 8, por lo tanto el coste es muy importante a la hora de que si nos la devuelvan a la mano. O de si dicen devuelve una criatura de coste inferior a. Por lo que ya tiene ahí un pequeño problema para ciertos mazos enemigos. Y es 1-7 con Rush y Vayne. Y que además puede atacar 3 veces por turno. Vale, es muy tocha. Es mejor que Alexander. A cambio tiene un precio muy grande que es sobrevivir un turno completo a sus hermanas pequeñas. Pero si la evolucionamos tiene una evolución completa. Y estarías pegando de 9. Pero con 3 focos distintos. Por lo tanto puedes matar a 2 guardianes y pagarle de 3 a la cabeza. Es brutal la criatura. Pero muy difícil que se vea en juego. Porque las características que implica que ella esté en juego son prácticamente idílicas. Y ya para terminar vamos con la carta legendaria que he visto de las neutrales. El demonio del zodíaco. Es una criatura de coste 7 que es un 5-5 con evolución completa. Pero que no nos asustemos. Tiene el coste más que pagado. Porque al jugarla de fanfare pones una criatura de tu mano que originalmente costara 7 o menos. Por lo tanto en Dragoncraft habrá que tener en cuenta a la hora de bajar los costes de las criaturas. Porque si costaba más de 7 no se le afecta la habilidad. Pero esta carta con otros mazos es brutal. Porque esa criatura de coste 7 o menos entra en juego y la destruyes. Al destruirla hace X de daño y después se aplica lo de que haces X de daño a una criatura enemiga aleatoria. Vale. Pero si no hay ninguna criatura enemiga aleatoria. Ese X de daño se lo haces a la cabeza del rival. Y X es el ataque de la criatura que ha sacrificado. Por lo tanto, criaturas que no se suelen ver que tienen muchísimo ataque. O criaturas que tienen habilidades al morir. Van a ser muy útiles con esta. Por lo que claramente a la cabeza nos viene casos como por ejemplo el de Shadowcraft. Que se nutre de cartas que mueren en tu propio turno. Y os voy a poner un caso práctico. Imaginemos la típica situación en la que estamos contra Swordcraft. Y como no, tienen al sapo. Pero no es un sapo normal. Sino que ya es un 8-8 o más. Yo que sé. Una locura de esas. Como encima tiene ambos. Y es que parece ya el maldito sapo de Naruto. Pero en ambos. Y nosotros estamos a uno de vida. Estamos llorando. Porque nos va a destruir. Y entonces viene nuestro querido amigo del Zodíaco. Y bajamos siendo Shadowcraft. Pues al Underworld Waxing. Esa criatura lo normal es que tendríamos que nosotros gastar recursos para matarlo. Pues con esto, aparte de que tú bajas la criatura de tu mano. No es como la Nefi que las invoca desde el mazo y no sabes qué cartas vas a jugar. O como el libro que hace exactamente lo mismo que la Nefi pero con cartas de coste bajo o en turnos inferiores. Con esto tú escoges lo que bajas y lo que matas. Con el Underworld. Al bajarlo y matar al Underworld. Primero se activaría su habilidad. Y nos cargaríamos al maldito sapo de los cojones. Y después de que el sapo se fuera al carajo. Nos pegaríamos de 4 a su cabeza gratis. Todo esto con una criatura que aún encima es un 5-5 que tiene evolución completa. Pero esto también podemos jugarlo de otra manera. En mazos por ejemplo el de Swordcraft. Podríamos jugar al Formwar General. Que pegaría el 5 de daño. Y aún encima dejaría a su guardián. Que es el que pone cuando él muere. Que no es tampoco una criatura bastante mala. Por lo tanto. Estaríamos jugando dos criaturas fácilmente. Haciendo muchísimo daño al rival. Sin que se dieran cuenta prácticamente. Este ha sido un spoiler bastante bueno. Y nos ha mostrado ya dos cartas legendarias. Y una que no es una carta legendaria por así decirlo. Porque es medusiana y solo se genera con la otra. Pero ya nos está mostrando en qué dirección pretenden hacerlo. Que las cartas que sean dioses antiguamente. Ya podrán bajarse de su pedestal. Y a ver si las sustituyen otras. También implica esto un problema. El tema de que vamos a tener que renovar los mazos. Porque las cartas que vienen. Al menos las que nos han mostrado. Incitan a que vayan a ser bastante buenas. Todo está por ver. Recordemos que estas expansiones suelen ser de más de 100 cartas. Y aún solo hemos visto el comienzo. A medida que vayan saliendo más spoilers. Los iré publicando después de editarlos un poco. Y os los traeré. Como también os traigo el trailer que os mostré en el anterior vídeo. Que mostraron el pack de esta expansión. Pero en este caso. Con el audio que mola. En japonés. Así que os dejo con él. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!